Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir mis fragancias favoritas del mes. Chicas, estoy muy muy feliz porque, bueno, para mí el primero de noviembre ya oficialmente comienza la Navidad así que estos días voy a estar limpiando y decorando mi casa, poner mi arbolito que es lo que más me hace feliz. Déjenme saber cuándo ustedes piensan poner su arbolito de Navidad. Bueno, voy a compartirles las fragancias que para mí fueron las mejores del mes. La número uno viene siendo Oud Orange Intense de Fragrance Dubois. Este perfume huele maravilloso. Es que miren, se los voy a describir para mí. A mí me hace pensar en este aroma amaderado, pero es un aroma de madera limpia. Es Oud, madera de Oud, pero es un Oud limpio que tiene un toquecito de vainilla. No huele a postre. Me hace pensar más al extracto de vainilla. En el corazón encontramos una parte frutal que para mí huele a naranja. Por eso su nombre, Orange, de naranja. Pero eso es más en el corazón. Una vez que el perfume seca, que ya esto les estoy hablando después de varias horas que ha secado en la piel, este aroma agarra un toque cremosito de coco. Ligero, pero ya es después de varias horas. Esto es un delicioso aroma de madera. Yo te lo recomiendo a ti. Si estás buscando un aroma amaderado, esto huele súper sexy. Precioso para un hombre o para una mujer. Tiene muy buen desempeño en mí. Para las que me preguntaban, esta fragancia la encuentran directamente en el website de Fragrance Dubois, en Max Aroma. Y ahora me di cuenta que Twister Lily ya comienza a vender los perfumes de Fragrance Dubois. Lo que yo les voy a recomendar, que siempre lo hago, es que compren los Discovery Sets. El website de Fragrance Dubois como tal tiene los Discovery Sets, que en sí son muchas muestritas de los perfumes que ellos venden. Esta aquí, miren. Vienen cinco. También tienen uno que creo que viene en todas las fragancias que ellos venden. Ese es el más caro. Pero pueden comprar así en estas, que son de cinco muestras. Yo les recomiendo, mis amores, los Discovery Sets. Es más, yo creo que les voy a tomar una fotito a esto y se los muestro bien en Instagram. Pero yo siempre les digo de que prueben las fragancias antes de comprarla. Ahora, mi número dos es Miss Dior, la versión, o mejor dicho, el del 2021. Versión. Es el mismo nombre Miss Dior, simplemente que 2021. El 2021, honestamente, yo lo compré en tamaño pequeño porque no había escuchado buenas reseñas acerca de este perfume. Así que pensé que no me iba a gustar. Vaya sorpresa. Lo compro, lo huelo y quedé fascinada. Este entra fácil en mis favoritos, los mejores de este año, cuando se trata de fragancias de diseñador. Uno de los mejores lanzamientos, en mi opinión. A mí me encanta. Es un aroma, a ver, floral. Es un aroma floral que tiene un ligero toque polvoso por el iris. El iris le da este toque elegante. Un ligero, ligero dulzor de vainilla. Miren, no sé, pero yo he comprado muchos Body Miss Gourmands de Bath & Body Works. Que para mí, pues, la vainilla que tiene esto es ligerita, ligerita. Y un toque de almizcle una vez que esta fragancia seca. En general, es un aroma floral, polvosito, dulcecito, femenino, elegante, muy bonito, muy versátil. Este aroma también es un excelente aroma para recibir cumplidos. Esa es otra cosa que tampoco no esperaba. Yo me, saben, yo lo compré sin ninguna expectativa. Y les digo, en todo me ha sorprendido el perfume. Lo único que me falla un poco es en la estela, que es algo suave y moderada. Así que en mi suéter me tengo que aplicar bastante para que proyecte. Pero en general, este es un delicioso aroma. Lo miro muy bonito, muy femenino. Les recomiendo que lo prueben. A mí me encanta. Hablando de aromas, este, femeninos, bonitos y versátiles. Este otro. Honestamente, yo no entiendo por qué este lo vinieron a lanzar casi ya entrando a otoño. Esto hubiese sido un hermoso aroma para verano. Igual que este. Creo que este perfume que se llama Whispers of Enchantment de House Oxyjash. A principios, no sé, pónganse por ahí por mayo para sacarle buen provecho en el verano. Hubiese sido maravilloso. Porque para mí esto es un aroma cítrico, verdoso, fresquito, precioso, que tiene un fondo floral. Es esta mezcla de jazmín y rosa, pero dominando un poquito más el jazmín. ¡Oh, qué rico! Y en el secado encontramos unos toquecitos de cuero y patchouli. Pero en general es un aroma fresco, cítrico, sensual. Esto huele bello. Para un día caluroso, precioso. Es más, este perfume yo lo utilicé para ir a la Estatua de la Libertad. Tenía años de no visitar la estatua. Y bueno, dije, necesito un perfume que huela rico, que sea verdoso, como así como la estatua. Y me llevé este. De hecho, yo les compartí fotos en mi Instagram. No sé si habrán, si es que me siguen en Instagram, habrán visto las fotos. Este perfume huele riquísimo. Dura todo el día y proyecta de maravilla. Y para estar en New York City actualmente, o sea, yo para ir allí necesito bañarme de perfume. Porque lamentablemente se aprobó una cosa que hoy se fuma mucho allí en New York City. Y a mí ese aroma me fastidia. Así que necesito ponerme bastante perfume. Así que me bañé con este perfume y hasta me lo llevé. Mi fragancia número 4 es una fragancia preciosa que también no pensé que me fuera a gustar tanto. Y hoy les puedo decir que me encanta. Es Cloud Intense de la marca de Ariana Grande. Esta fragancia fue la que utilicé para el día de Halloween. Yo miro a Halloween como una actividad de la comunidad donde yo vivo. Aquí nos disfrazamos y regalamos caramelos. Especialmente ver a mi bebé lo feliz que se pone cada vez que vienen los niños y él les está regalando caramelo. Honestamente, esa es mi parte favorita. Pero bueno, este año me disfracé de vampiro y es la primera vez que mi esposo se disfraza. Lo hice que se disfrazara y... Honestamente, disfrutamos muchísimo el día. Nos divertimos un montón. Tal vez por aquí les ponga una fotito. Chicas, este perfume fue mi perfume de Halloween. Es un aroma dulce, sensual, coqueto. Tiene excelente desempeño. Tiene un excelente dupe al perfume Baccarat Rouge 540, la versión extracto. No la versión agua de perfume. No, no. La versión extracto que viene en la botella roja. Para mí esto es una combinación de praliné con crema batida. Aunque no lo diga, a mí este perfume tiene una salida también de frutos rojos. Es ligeramente sintética, pero huele muy rico. Al final también lo sella una dosis fuerte de Ambrosane. Bueno, creo que si te gustan los aromas dulcecitos, frutos rojos, es probable que te vaya a gustar este aroma. Súper coqueto y alegre. Como tiene este aroma así dulce, los frutos rojos, dije, pues perfecto, le queda a mi... Y como es Halloween, dije, le va a quedar perfecto a mi traje. Me sorprendió porque proyecta, o puede ser que yo me puse más de la cuenta, pero sentía que andaba proyectando a las mías con este perfume. Me ha encantado. Déjenme saber si ustedes se disfrazaron para Halloween, si usaron perfume, en fin, cuál fue su perfume. Déjenmelo saber en los comentarios. Esa fue una excelente compra. Bueno, en realidad, todos los que les voy a mostrar el día de hoy para mí han sido una excelente compra. El siguiente es un perfume que andaba detrás de él por mucho tiempo porque estaba agotado. Siempre que entraba al website agotado, agotado, agotado. Pero, en fin, estoy hablando de Accento Overdose, una fragancia preciosa de la marca de Sergio. Este perfume para mí es un aroma que su salida es frutal, fresquito, limpiecito, que se desarrolla en un aroma floral. Lirio de valle, eso es lo que más destaca en este perfume, entre otras notas florales, pero en sí lo que más me gusta es esta parte de los lirios de valle. Tiene jazmín. Wow, bello. Pero siempre mantiene este ligero toquecito frutal. Este perfume para una novia, miren, yo lo encuentro que es un aroma femenino, muy elegante, pero a la vez es moderno. Apartando eso, creo que esta es una fragancia excelente para una novia. Si estás buscando fragancias porque te vas a casar, conoces a alguien que se vaya a casar, yo te diría que le recomiendes a Accento Overdose porque lo huelo y, honestamente, pienso en una novia. Con un hermoso vestido blanco o simplemente estar caminando por un jardín lleno de muchas flores blancas. Huele muy bello. Este es un perfume que lo he estado utilizando, saben, durante el mes, especialmente para salir porque le encuentro que es una fragancia muy placentera. Es diferente, pero a la vez es placentera. Pero esta fragancia me encanta porque tiene muy buena estela y tiene muy buena fijación. Como número 6, tengo a esta preciosura que se llama Fantasy Intense. Esta fragancia es una maravilla. Se parece muchísimo al primer Fantasy original, al primero porque el actual está reformulado, pero este se parece al antiguo. Tiene esta mezcla de lichy, kiwi. Una vez que va secando, desarrolla un aroma como a postrecito de frutos rojos y un fondo amaderado con patchouli. Honestamente, una vez que seca es cuando más disfruto el perfume porque destaca ese aroma oscuro de la madera y del patchouli, convirtiendo a este en un Fantasy Intense. Como lo dice su nombre, esto es más intenso. Tiene excelente desempeño en mí. Tiene muy buena estela. Huele riquísimo. Si eres fan de Fantasy y quieres algo más fuerte, más intenso, te lo recomiendo. Para salir especialmente ahora que ya estamos... Bueno, por lo menos aquí donde yo vivo está frío. Ya vamos para el invierno. El número 7 es Sweet Cinnamon Pumpkin de Bath & Body Works. Esto huele precioso, chicas. Para mí es un aroma de calabazas. Calabazas con este toque de especias por la canela. Calabazas, canela, ligeramente dulce. Aunque aquí dice sweet en su nombre, no vayan a pensar que es un aroma dulce, gourmand empalagoso. No, no, no. Es un aroma bonito de calabaza con canela. Esto huele a puro otoño. Chistosamente cuando lo abrí, que les hice... Cuando yo les compartí el unboxing de compras de Bath & Body Works, que les mostré un montón de Body Mist, este en ese momento no fue mi favorito. Me gustó y les dije, esto huele a vela. Me hace pensar en una tienda que está llena de decoración de otoño. Pero una vez que me lo puse en piel y se comenzó a desarrollar este aroma de la calabaza, me encantó. Precioso. No puedo evitar olerlo y decir, esto huele a otoño. Y que me ponga feliz. Tiene buen desempeño en mí, así que les recomiendo de que prueben este Body Mist. En general, los Body Mist de Bath & Body Works me han salido a mí buenos. Y bueno, mis amores, con eso concluye este top. Les mando un fuerte abrazo. Muchos apapachos, muchas bendiciones, mucha salud. Cualquier pregunta me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en otro video. Mua.